Estamos en Ganden, específicamente en Tawakanser, y antes de que venga losa se están haciendo muchísimas pullas. En especial aquí se están haciendo pullas de pal de lamo, que duran bastante. De hecho, esta noche va a haber una pulla que va a durar la noche entera. Y dentro de todo lo que se está haciendo para estas pullas, hay unos ofrecimientos muy especiales. Por ejemplo, aquí tenemos las bolsas del SOC, que ya se van a repartir. Aquí tenemos lo que son los ofrecimientos, con unas tormas también muy espectaculares. Con muchos ofrecimientos, diferentes bebidas, diferentes sabores. Y no olviden los capsules, que son gigantes los que han hecho. Muy, muy grandes. Con unas tormas de verdad, con unos detalles, unos colores muy vivos, muy bonitas. Se han esforzado muchísimo. Han trabajado varios días. Y también hasta muy tarde por la noche, por aquí, limpiando la bomba, limpiando las aras, limpiando por dentro donde están las estatuas, los cristales, las estatuas, una limpieza general. Ahora, vamos a lo que es el trono, donde está la figura de su santidad de Dalai Lama. Lo que se ha hecho ahora ha terminado una pulla, en la cual, pues, como todas estas pullas ahora están dedicadas a Pal de Lama, se ha hecho el ofrecimiento del té, y todos los monjes han venido a hacer ofrecimientos de catas a la imagen de su santidad de Dalai Lama. Y también, como es una pulla que están haciendo a Pal de Lama, pues tenemos el altar de Pal de Lama. Un altar impresionante, lleno de luces. Luces que Nagayuna Valencia también ha colaborado en poder tener. Estamos acumulando méritos desde lejos también. Estamos aquí, en la bomba. Están haciendo pruebas de sonido, obviamente, porque las pullas continúan. Y hay un ambiente de alegría, hay un ambiente de fiesta. Los monjecitos más pequeñitos están, como si fuera Navidad para nosotros, muy emocionados, muy contentos. Hay un ambiente muy ligero y de mucha alegría. Y lo bonito es que todo también está relacionado siempre con prácticas, con hacer algo especial, pero, en especial, en relación a oraciones y pullas, y ofrecimientos, muchísimo. Estamos en medio de la pulla. Todos los monjes de Sahuacánse están presentes. La bomba, las colchonetas están todas, todas ocupadas. Es bonito ver con qué alegría, con qué energía vienen a la bomba. Los monjes de Sahuacánse están presentes. Los monjes de Sahuacánse están presentes. Chi del Zimbano speaking, 토 rubber discutiendo están presentes, las colchonetas populares que nos antes del evento. Nos intuition para hacer algo, lo que hay que creer. ¡Gracias! 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 Esto forma parte de las celebraciones de losa, año nuevo tibetano. Estamos todavía con las puyas de Pal del Lamo. Son las puyas especiales que se hacen únicamente en Ganden. Es lo que Gisela me comentaba. Y no todas las casas o campes de Ganden lo pueden llevar a cabo. Es algo muy especial de Ganden. Y también me comentaba que se hace en el monasterio de Namgyel Trasani. Es el monasterio de su santidad de Dalai Lama. Por eso lo hace todavía mucho más especial. Y también el día de hoy se han puesto las luces. que están adornando todo el edificio, principalmente la entrada de la compa. Con esto se dice que la noche de hoy es muy especial. porque es como si la presencia de la deidad de Pal del Lamo estuviera más presente entre nosotros. Es como si descendiera y así nos está llegando. Entonces por eso hace este día de esta noche algo tan especial. Y eso es lo que se trata de hacer. Ofrecimientos de luz. Y eso es lo que se trata de hacer. Y eso es lo que se trata de hacer. Y eso es lo que se trata de hacer. Y eso es lo que se trata de hacer. Y eso es lo que se trata de hacer. Y eso es lo que se trata de hacer. Y eso es lo que se trata de hacer. Y eso es lo que se trata de hacer. Y eso es lo que se trata de hacer. Y eso es lo que se trata de hacer. Y eso es lo que se trata de hacer. Y eso es lo que se trata de hacer. Ya es bastante tarde en la noche, ya son casi las 12 y todavía siguen con la misma intensidad. Es increíble verlos. Ya es bastante tarde en la noche, ya son casi las 12 y todavía siguen con la misma intensidad. Ya es bastante tarde en la noche, ya son casi las 12 y todavía siguen con la misma intensidad. Ya son casi las 12 y todavía siguen con la misma intensidad. Ya es bastante tarde en la noche, ya son casi las 12 y todavía siguen con la misma intensidad. Ya son casi las 12 y todavía siguen con la misma intensidad. Ya son casi las 12 y todavía siguen con la misma intensidad. Ya son casi las 12 y todavía siguen con la misma intensidad. Ya son casi las 12 y todavía siguen con la misma intensidad. Ya son casi las 12 y todavía siguen con la misma intensidad. Ya son casi las 12 y todavía siguen con la misma intensidad. Ya son casi las 12 y todavía siguen con la misma intensidad. Ya son casi las 12 y todavía siguen con la misma intensidad. Ya son casi las 13 y todavía siguen con la misma intensidad. Ya son casi las 12 y todavía siguen con la misma intensidad. La verdad que es impresionante verlos a las mujeres, tanto mayores como los pequeñitos. Están aguantando un montón. Aquí estamos por la línea central, donde están los geches principales y también los que están tocando los instrumentos. El Camse también tiene unos lamas que son recarnados, es decir, que anteriormente eran... ...es un ser especial y pues han vuelto a renacer y se han reconocido, por eso tienen sus tronos. Vamos a ver el altar, porque hay una torma que en algún momento la van a sacar y Keiselamsa nos decía que es muy especial. Gracias. 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 Gracias.